¿Desmadre o trajido? ¿Desmadre? ¿Y qué dice la novio? ¿Desmadre? Entonces ya entrando, pique, confianza, vente güey. ¡Eso papacito! ¿No te hicieron destruir la frontera? ¡El frontera por ahí está con el otro! ¡¿Qué más?! ¡Sí! ¡Vente rabito mío! ¡Ven a la mamá! ¡Ya que usted se vuelve! ¡No me está muy limpia! ¡No es cierto, mi vida! ¡Sí! ¡Me vas a dar tu tarjeta! ¡Si no más voy con el alcohol! ¡No vengo, no vengo a chingar! El que tenga un bora vino, por favor, si lo podría mover. Me está tomando para venir un carro aquí a vía de carretera. Un bora vino. A ver, ¿Nadie tiene bora? ¿Nadie? Por favor, un bora vino. Me lo mueven, por favor. Gracias. ¡No vino! ¡No, no, 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 no. ¡Música maestro! Voy a bailar con el nuevo. ¿Por qué es necesario? ¡Vale, no hay clarito! ¡Gracias, que con regalo? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!